Tu presencia es tan grande como el sol Y te miro y me quemo por dentro Y te veo caminar muy cerca mío Y ya no sé qué es lo que siento Voy perdido Inalcanzable Yo solo quiero poder acercarme Intimidante también No, no Solo quiero poder acercarme y poder hablarte Pero pareces tan distante Que no me animo, no lo logro No consigo hoy Y tu mirada es tan potente y penetrante Y tu figura celestial No, no, no ¿Qué pasa ahí? No, no, no No, no No, no No, no Hit me Y tu sonrisa brilla más que mil estrellas, sí, es como un faro que ilumina mi camino. Y si no te tengo cerca estoy perdido, sos mi guía, ya está escrito en mi destino, no, inalcanzable. Solo quiero poder acercarme, intimidante también, no, no, solo quiero poder acercarme y poder hablarte, pero pareces tan distante, que no me animo, no lo logro, no consigo, no. Y tu mirada es tan potente y penetrante, y tu figura celestial. A ver cómo sobran eso, miren, miren. Y es que parece tan distante que no puedo, y es que parece tan distante que no quiero, sí, no. Y es que parece tan distante que no puedo, y es que parece tan distante que no miro, sí, no. Y es que parece tan distante que no puedo, y es que parece tan distante que no puedo, y es que parece tan distante que no puedo seguir, y tan distante que me tengo que ir. Muchas gracias.